Vamos a terminar este programa con música y música de la buena. Tenemos el privilegio de recibir a Diego Maturro, que nos va a dar un adelanto del show que va a presentar mañana, 14 de noviembre a las 20 horas, en la Sala Citarrosa, presentando su nuevo disco, Amor, Odio en Tiempos de Plata. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Buen día. Buen día. Bueno, contanos de qué se trata este nuevo trabajo y lo que vas a presentar mañana. Amor, Odio, Tiempo, Plata. Es el universo que vivo hace un par de años y mañana lo vamos a lanzar en la Sala Citarrosa junto a toda la banda y es una especie de festejo por el año lindo que tuvimos. Sí, con varios premios, ¿no? Además, el graffiti, otro año más. Es tu año. Por todo, estar en actividad, hay que celebrar estar en actividad permanente y teníamos ganas de hacer un evento de entrada libre. También vamos a estar colaborando con la Fundación Porzaleu. Va a haber alcancías, ¿no? Va a haber alcancías y unos sobres para que el que quiera pueda colaborar económicamente, pero sobre todo informarse sobre esa fundación. Lo bueno es que lo que sí tengo que recalcar que es a las 8 en punto se abre la puerta y entran todos los que quieran ir a ver el show y es un show que la verdad recomiendo ir a ver porque creo que estamos dando un show muy lindo de sentarse y disfrutarlo en esa sala hermosa. Además, Diego, destacar estos tres premios graffiti que cierran de alguna manera este ciclo y sobre todo conflicto de intereses que es este disco que termina siendo premiado este año, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que fue una sorpresa que no me esperaba. No esperaba tener ese privilegio de estar tan nominado. ¿Mejor diseño? Mejor diseño de arte, mejor algún pop y mejor productor. La verdad que no me lo esperaba y te digo que si lo tengo como naturalizado te miento. O sea, todavía no estoy como consciente de eso. Bueno, bienvenido a los reconocimientos. Sí, claro, te empujan a seguir adelante y se ve que hay algo de lo que estoy haciendo o la cantidad de esfuerzo y ganas que le ponemos que a la larga terminó dando su resultado. Bueno, ya te vamos a escuchar. Nosotros vamos a ir cerrando el programa agradeciéndoles, por supuesto, la compañía allí del otro lado. Nos encontramos mañana a partir de las ocho, como siempre, para decirles arriba, gente, ahora sí, la música de Diego Maturro cierra el programa. Ahora decime qué vas a hacer con lo que ganaste Si lo contás lo pesas o solo lo encuadraste en la pared Si te compraste un caballo, una casa o un rooftop En un barrio privado en los que no tienen gusto Y en lo más valioso brilla cual diamante Todo lo que haces me es irrelevante Tírate tranquilo que acá no hay juez Juego porque quiero el tiempo Que poco a poco nos consume la vida Te vas poniendo los patitos en fila Ya está cerca, empieza a correr La muerte que no sonríe al final del camino Producida ya conoce el destino Como que no sabés qué vas a hacer ¿Cuánto gastaste en el boliche de ayer? O en esa suite del hotel solo pa' pertenecer No te invitaron a la joda de los pibes otra vez Y algo ya te empezás a oler Y andas preocupado porque nada te calma Con la mirada triste tapada por los rival Dicen que te mudaste un lindo piso en la rampa Y que no saludan los guachos de la cuadra En el deportivo siempre andando solo Estás deprimido y las culpas a todos La camisa mosquina y el reloj de oro Pero no podés estar con vos Es lo más valioso Brilla cual diamante Todo lo que hace me es irrelevante Tirate tranquilo que acá no hay juez Juego porque quiero El tiempo Que poco a poco nos consume la vida Te vas poniendo los patitos en fila Ya está cerca, empieza a correr La muerte Que no sonríe al final del camino Producida ya conoce el destino Como que no sabes que vas a hacer Con vos Buen día